¿Qué pasa equipo? Pues estamos hoy en Formsport para ver cómo hacer un pase con el exterior, un pase con calidad de jugón ales y ¿qué vamos a ver? Exactamente equipo, vamos a ver cuál es la técnica adecuada del pase, cómo debemos posicionar tanto el pie como nuestro cuerpo, vamos a mostrar unos ejercicios y diferentes posiciones del campo y cómo tácticamente este golpeo puede ayudarte a diferenciarte de tus compañeros y rivales. Pues nada, entonces vamos ya, vamos ya a ver cómo se hace. ¡Vamos, vamos! Bueno, como ya sabréis, el gesto del golpeo con el exterior, en este caso el pase, es una herramienta de calidad suprema. En este caso, como ya veis en el fútbol actual, en el fútbol moderno, utilizar este gesto te dará un toque de calidad para demostrar lo bueno que eres. Un ejemplo de ello claro es Lukamo, la verdad que el croata se le da súper bien este tipo de pase y por ello hoy os lo vamos a enseñar cómo hacerlo. ¿Cómo hacer un pase de exterior? Como su nombre bien dice, exterior, o para los que les gusta así un nombre más chulo, trivela, pues se utiliza el exterior del pie. La superficie de contacto con la bota, el gesto técnico, la trayectoria del balón y la posición de nuestro cuerpo varían función de la intención de golpeo. En el pase es tan importante la salida de la pelota como la llegada del balón al receptor. Parte del pie con la que golpear. Utilizaremos la cara externa de la bota. Te recomendamos bloquear totalmente el tobillo y lateralizarlo de manera exagerada como mostramos en las imágenes. Si quisieses más potencia, podrías buscar un punto intermedio entre un tiro con el empeine y un tiro con el exterior. Parte del balón a la que golpear. Cuanta más rosca queramos darle, más deberemos golpear la parte lateral del balón. En cuanto a la altura, deberemos golpear del centro hacia abajo según busquemos un pase raso o un pase que coja altura. Posición del pie de apoyo, en paralelo a la pelota o ligeramente por detrás. Inclinación del cuerpo, hacia delante para que no coja altura. Hacia atrás si queremos elevar el balón. Obviamente cada situación es específica y en este caso depende mucho de donde estemos nosotros y donde esté nuestro compañero para recibir el balón. En función de como he dicho, de donde estemos, vamos a utilizar un diferente cesto técnico, una diferente posición de cuerpo y en este caso estaremos posicionalmente en una parte diferente del campo. Bueno Mario, este ha sido el vídeo del exterior, ¿qué te ha parecido? Pues me ha encantado, me ha encantado ver como la bola gira de una manera ahí trambólica y engaña al rival. Porque la verdad que como habéis visto es un gesto que sorprende porque sacamos la pierna desde una dirección que puede sorprender y pilla un efecto importante para escapar en este caso del rival y oye, llegar adecuadamente a nuestro compañero. Exactamente Mario, no os olvidéis que tenéis que practicar mucho, esto es un gesto que no es el habitual, tenemos que mejorar el pase corto, tenéis un vídeo aquí en Forno Sport para ver como podéis hacerlo y vais de menos a más, esa es la clave Mario, siempre, de menos a más. Exactamente, oye, nos tenemos que poner pequeños objetivos y poco a poco, porque claramente no va a ser lo mismo meter un pase de 40 metros con el exterior y que pilla un efecto increíble, poco a poco con el exterior utilizándole más. Pero bueno, también nos gusta decir a veces que es muy importante aprender a darle con la pierna mala, que hay algunos que decimos, no, con el exterior mira que bueno soy. Muchas veces es porque no sabes pegarle con la pierna mala, que lo sé yo. Hay que tener recursos Mario y esto te va a ayudar a ser mejor futbolista, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho pues esta es Predator que tiene este grip especial y me ayuda a darle ese efecto extra para que el balón coja más rosca que él, ya sabéis. Pues podéis entrar aquí en FornoSport.com para ver, oye, las nuevas botas que están disponibles para tener una comodidad súper buena y, oye, tener unas herramientas adecuadas en el terreno del juego y también ver los vídeos que hemos subido anteriormente para seguir aprendiendo sobre fútbol. Exactamente, nos vemos por aquí equipo.